de mudanzas el podcast del campeonato nacional de malambo femenino y largamos en cinco en cuatro en tres dos uno grabando y quien dice que todo está perdido cuando nosotros venimos a ofrecerte nuestro corazón bienvenidos a este tercer capítulo del campeonato nacional de malambo femenino es de mudanzas el podcast oficial sentado aquí a mi lado el el alfa y el omega de todo actor cantante bailarín guitarrista un eximio literato el señor leandro aiseguil baes era yo nada de eso un 10% como mucho de todo eso un placer 10% bien hecho un placer lucho estar con vos nuevamente ahora el señor vedor porque ha ido a ver ahí la provincia de la rioja si 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 he tratado como una celebridad me recibió un coche bomba he pasado así saludando corto largo corto largo bandeja para nada una cosa de locos la verdad excelente delegado que te querían pegar que te tuvieron que sacar con la policía porque si no te desean yo vine a exigir lo que era mío eso es mío y yo me voy apropiando de cosas como un señor grande hola nene bueno bien así que pasamos ahí por el selectivo de la rioja que la rioja va a estar representado este año por dos campeona y subcampeona soñadas para el escenario uno deja su corazoncito hay un poquito pero obviamente no depende de nosotros no dependió de mí depende no somos jurados no depende del ojo del jurado yo hago así porque acá hay un micrófono no no es que un problema a dónde va a dónde va no acá hay un micrófono bueno que vamos a hacer ruso y podemos ver hablando que voy a ser dos aspirantes si varios pasaron este fin de cuatro obviamente mientras te recordamos que nos podés seguir en campeonato nacional de malo nuevo femenino en youtube también nos seguís en instagram como campeonato nacional de malambo femenino youtube instagram camp y un bajo y un bajo malambo y un bajo femenino obviamente nos podés seguir en threads también y punto cnmf en tiktok pero tenemos el fixture ya de casi todas las provincias porque ya estamos vibrando este poco más de un mes para que nos reencontremos nuevamente ahí en la ciudad de tanti y podemos ver como ya está quedando esta grilla de de asignantes como no vamos al insta al instagram de oficial del campeonato nacional de malambo femenino y lo manejan personas que saben tanto y la verdad un ojo un criterio estético los colores donde vas a ver también por qué decimos todo un país en un solo lugar porque todas las casi todas las provincias ya tienen su representante y por ejemplo tierra de campeones y subcampeonas vamos a repasar vamos a ver la placa la placa el álbum de figuritas el álbum de figuritas las más difíciles la tenemos nosotros campeona y subcampeona de cada una de las provincias entonces información que podés acceder aquí en el instagram oficial del campeonato nacional de malambo femenino pero te parece que repasemos provincia provincia los electivos ya realizados sí sí tenemos las campeonas y las subcampeonas como decías vos viene en primer segundo puesto tenemos arrancamos con santiago del estero y jujuy por ejemplo nicadela silva subcampeona jujuy camila jerez también tenemos la provincia de río negro y catamarca tenemos abril sánchez por río negro y abril reinoso por catamarca corrientes en este caso yogan aflores sí misiones que este año no tiene subcampeón no tiene aspirante como subcampeón claro perfecto luego pasamos a formosa y neuquén tenemos laura figueredo formosa y neuquén tenemos a jimena saez luego ya las aspirantes históricas de la pampa brillando más que nunca desde la provincia de la pampa entonces dalma volkestein también estuvimos en buenos aires y entre ríos entre ríos carla cena y lucía rodríguez por buenos aires sí tenemos también el selectivo que se estuvo haciendo aquí en la provincia de córdoba en laguna larga por ejemplo de córdoba cintia morales y si tenés ganas de algo aperitivo espirituoso mendoza y salta con sus vinos y ellas nicole por cari por otro lado vamos un poquito ahora al sur un poquito más de frío en la provincia de chubut chubut tenemos a diana molina y después salta también para mí no están abajo tenemos a florencia almazán florencia almazán santa fe por ejemplo las representantes en este caso subcampeona subcampeona rocio verduga sí y vamos a ver que no están en la placa porque se siguieron haciendo selectivos y transcurrieron algunos ya por ejemplo el último fin de que yo estuve de veedor ahí en la rioja subcampeona subcampeona antonella pinto con un claro tremendo malambo sureño y campeona de la provincia macarena velasco exactamente la campeona cuando vamos a ver con las campeonas pero también tenemos chaco que tenemos sabanina rojas subcampeona provincial de la provincia de chaco y aspirante también a campeona nacional de malambo femenino y ahora vamos con las campeonas con las campeonas nuevamente volvemos a la provincia de santiago del estero en este caso rocío jugo si desde jujui nos va a representar pátima medina río negro y catamarca lourdes vázquez catamarca el río negro maría valenzuela corrientes tenemos antonela lemos la provincia de misiones ahora ahora sí valentina cariaga formosa y neuquén así una punta casi a la otra y tal cual magalí mereles y neuquén guadalupe arevalo y ella desde la pampa silvia pitti mosman la pampa tiene lombu dicen que no pero la tiene pitti mosman entonces buenos aires y entre ríos nerea burgos y buenos aires susana madera entre ríos y córdoba córdoba melania gonzález y entre ríos nereburgo creo que lo habíamos dicho recién y también viene mendoza viene mendoza con los vinos como con salta evelyn oros y ahora sí volvemos al sur otra vez chubut y santa fe por ejemplo tenemos chubut guandadura santa fe trinidora y llano y faltaría salta en la placa que es karen barniche ya una grilla casi completa de las aspirantes de este cnmf 2024 que van a estar brillando esos días de las finales que hay cual después está presentada también macarena verdara como la presidenta de la provincia de la rioja el presidente de la campeona de la campeona de la provincia de la rioja y chaco mira si ella y brillantísima noelia garcía espectacular espectacular y bueno se hizo también el selectivo de lo que es la provincia de santa cruz pero no está publicada todavía seguramente va a estar publicada en breve y bueno eso sería más o menos un paneo de todas las aspirantes que se van a ver en el campeonato nacional de malambo femenino 2024 vos vas a estar no voy a estar allí cubriendo el otro campeonato y lo que vamos a estar cubriendo en breve en breve es una charla amena un delicatessen para nuestro oído con la gente de industria se viene los chicos de industria en segunditos nada más así que este capítulo se viene con todo este capítulo no dijimos qué número de capítulo capítulo número 3 ahí está capítulo número 3 de este de mudanzas de mudanzas de sí de nuevo de mudanzas me encanta de mudanzas el podcast del campeonato nacional de malambo femenino muy bien muy bien así que bueno por gente querida que se da cita que nos damos cita aquí en este de mudanzas el podcast del campeonato nacional de malambo femenino estamos en condiciones de afirmar que estamos con ellos con quien las figuritas más difíciles del álbum nada si ellos no me estás haciendo un chiste si yo te digo pinchas bien 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 nuestras y no hay lugar a discusión de que estamos hablando industria argentina y si estamos con ellos en comunicación directa en como aguja e hilo industria argentina se te zafó el botón del traje industria argentina el alfiler de gancho industria argentina pestañas postizas industria argentina ellos damián vargas y nadie a paredes la gente de industria argentina les damos la bienvenida a este podcast más que bienvenidos ellos cómo están bienvenidos están en cámara ya buenas buenas cómo van buenas noches a todos cómo andan desde qué punto del país están en este momento porque sabemos que tienen esa alma viajera no hay ustedes no hoy estamos en casa hoy estamos en casa trabajando ya preparándonos para lo que va a hacer en octubre el campeonato que la verdad que nos esperamos con muchas ganas también siempre 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 sí 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 es es un festival que lo disfrutamos mucho no sólo desde la cuestión laboral porque como decimos nosotros gracias a dios tenemos la suerte de en cierta forma cuando vamos a los festivales a trabajar trabajar de lo que no en un lugar donde nos sentimos cómodos y donde nos gusta estar y hasta por momentos decimos que nos da la sensación de que no estamos trabajando claro claro es la realidad trabaja de lo que te gusta dicen que no es trabajar no exactamente si lo pensaríamos que como un trabajo a lo mejor no lo haríamos con tanto gusto como lo hacemos más o menos como hacer un podcast exactamente lo hacemos por amor al arte también está la cuestión de compartir con amigos de conocer gente nueva de hacer nuevas amistades que también eso está buenísimo y es algo que nos llena el alma como como decimos nosotros y déjame decirte damián y nadie que son como pioneros y revolucionarios yo tuve la suerte desde chiquito por mi familia de andar de peña certámenes desde que tengo noción y festivales folclóricos y la verdad que lo que hacen ustedes genial porque te cuento lucho mejor que nadie te viste con eso en el campeonato pero como vimos el capítulo pasado de todo de todo y más todavía por ejemplo estamos en la duda porque yo le decía mira qué bellos sorprendedores y leandro me decía yo conozco esos son camas feos me lo decía así con convicción camas feos justamente acá acá la tenía nadie armando camas feos porque como decimos nosotros lo que encontrás en industria argentina el 90 por ciento de las cosas son creadas por nosotros o sea el camas feo se arma desde cero a ver eso contanos cómo es la hechura en este caso el plástico o la dama y tenés las bases por ejemplo una base entonces se arma, se pega todo eso lo hacen ustedes, es producción suya, propia exactamente, todo trabajo en casa ahora, Damián, Nadia, encuentran desde un cama feo hasta que lo más loco que pueden llegar a tener ustedes o lo más loco que le han pedido y que le dicen, sí, para, dame dos segundos que acá lo tengo y ahí se puso Nadia a tejer y le sacó un poncho por ejemplo un paquete de una caja de curita cosas que por ahí son necesarias y que se fue dando todo muy paulatinamente o sea, cuando, si nos remontamos a los comienzos sí sí en algún momento yo empecé hace bastante tiempo atrás sólo vendiendo centros de rastras de alpaca era lo único que yo vendía en los festivales y después tuve la posibilidad de conocer a una mujer que vendiéndole por mayor ella me ofreció y hoy estamos muy agradecidos a ella a Kuki, a Olga no sé si la han sentido nombrar a lo mejor la gente sí de Sombreros RG que nos dio una mano muy grande y ella hizo lo que hoy, en su momento hizo lo que hoy nosotros estamos haciendo con muchos colegas y muchos amigos que es ayudarlos a que crezcan en su emprendimiento Olga nos ofreció mercadería en consignación para que nosotros comencemos y después se fue dando solo nos agarró la pandemia cuando nos agarró la pandemia un momento duro para todos los que trabajaban solamente de esto por decirlo de alguna manera nosotros por ahí tuvimos en ese momento la suerte de que nosotros tenemos aparte de este emprendimiento nuestros trabajos personales entonces bueno pudimos sobrellevar el momento de la pandemia pero sabemos que para los que trabajan solamente de esto fue un momento muy duro como por ejemplo para ella en ese momento entonces ahí nosotros tuvimos que devolverle toda la mercadería y nos encontramos que el primer festival que tuvimos después de pandemia fue el campeonato de Marambos Femeninos justo donde nos llama José Luis y nos dice mire que contamos con ustedes y nosotros no podíamos decirle que no José Luis y al campeonato no se le puede decir que no José Luis que no se le puede no acepta un no ese hombre por respuesta nunca ya no teníamos parte del festival entonces no podíamos no estar y en su momento bueno hicimos una inversión con algo de plata que teníamos ahorrada y nos fuimos se te rompió el auto mira como me va a saber Lucio que se le rompió el auto cuando estaba enseñando 2021 primer festival a nivel nacional si no me equivoco que volvió con todo con barbijos con burbujas y se le rompió el auto a Damian y nadie y se compraron una en industria argentina se te rompió el auto industria argentina venden autos también todos todos los que le faltan te digo che bueno Damian y como 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 es esto vos que preguntaste de viajar por el país si viajar capitalizar digamos el digamos este proyecto laboral propio y que te lleve a viajar por el país que se siente como lo viven ustedes la verdad que nunca pensé conocer mi país de esta manera siempre cuando uno es chico por decirlo de alguna manera piensa en nosotros por lo menos en querer conocer el país yo soy muy partidario de primero conocer mi país antes de irme a conocer cualquier otro país así sea digamos limítrofe y jamás pensé conocerlo de esta manera la verdad que hemos andado por muchas provincias andamos por muchas provincias gracias a dios también tiene mucho que ver porque nos va a ver exactamente el campeonato nos abrió muchísimas puertas muchas puertas que bueno saberlo nosotros consideramos parte de nuestro equipo prácticamente ustedes están yo eso le decía creo que hablar con él y no es justamente la encarada de la estancia y con vos también que ustedes están del 2019 nosotros arrancamos 2018 pero creo porque no se enteraron que tuvimos nosotros en el 2018 si no estaban ahí también nos enteramos del campeonato cuando ya había terminado el campeonato claro que se empezó que empezó con toda la movida de la la primer campeona y todo eso y dijimos y esto no no como que no no estábamos al tanto entonces bueno cuando cuando nos enteramos obviamente quisimos ser parte que si mal no recuerdo el primer año fue el 2019 que hubo un día que se hizo un teatro claro en el 2019 se hizo el día sábado yo soy medio ñoño por ahí por la fecha sufrís mucho esa fecha el 2019 se hizo en el teatro del sol fue la jornada del día sábado que fue la segunda jornada vos sabés a un inconveniente ahí que que nos agarró la estrada claro llovió el sábado ya finalizando la jornada estaba estaba lloviendo y por suerte se fue para la otra jornada y esperemos que la lluvia no vuelva nunca más al campeonato porque siempre amaga al menos los días del campeonato es necesaria la lluvia pero los días del campeonato que no llueva lucio quedó fascinado no por favor rus de sal lucio quedó fascinado chicos con él así arrancó con la transmisión del otro campeonato ¿no? sí por el Instagram pasado que transmitía por Instagram lo que no es el escenario en YouTube que se ve por ahí para mostrar justamente a ustedes a los colegas de ustedes la parte gastronómica el público bailarines previos backstage y demás entonces quedó fascinado y me dice che estos chicos tienen de todo ¿no? ¿qué me decían? sí que incluso el programa pasado bromeamos que decíamos que era como la madre atenta que te tiene que ir a vestir en el acto y se te rompió no sé el botón y sacaba aguja e hilo y estamos viendo que tienen ahí como una caja de Pandora ¿qué tienen en ese momento en esa caja que mostraron hace un ratito nada más? esa caja transparente que tienen ahí en la mesa la caja de Dami porque hace todo él los aritos mirá acá todo lo que es aro también es todo producción nuestra a ver justo estaba haciendo aro ve acá tiene otro otro modelo sí sí o sea y no hay una sola ahí mirá hay una hay dos ah lleno súper estoqueado y sí gracias a Dios como te decía esto que en su momento comenzó que a nosotros nos dieron una mano muy grande para comenzar con todo esto que nunca pero nunca nunca jamás nos imaginamos llegar a tener el emprendimiento que tenemos hoy porque como te decía se fue dando solo la gente venía y te decía no tenés un alfiler de ancho no entonces acá la señorita la señora agarraba un papelito y anotaba alfiler de ancho no tenés y anotaba y cuando volvíamos decíamos mirá esto me decía esto es todo lo que nos pidieron y no tenemos hay que comprarlo hay que tenerlo y así se fueron sumando las cosas y hoy nosotros estamos haciendo lo que en su momento hizo Olga Romano esta gran mujer que nos dio una mano enorme y nos abrió la cabeza y nos abrió estas posibilidades lo estamos haciendo con muchos colegas como por ejemplo con los chicos de la Supersal Córdoba industria argentina ahí vamos justo Bárbara y Alexis que bueno se sumaron y que a diferencia de por ahí otros colegas que a los cuales también con los cuales colaboramos ellos quisieron ser industria argentina quisieron ser conservar conservar la marca qué orgullo qué orgullo qué lindo para nosotros la verdad que fue una sorpresa que nos planteen eso porque todos prácticamente la mayoría de los de los colegas que están en esto tienen su propia marca o trabajan con su propio emprendimiento y y está bárbaro porque me parece me parece bien y la idea nuestra es sumar para que ellos puedan ir creciendo y hacer lo mismo que hicieron con ustedes que está genial y esperemos también que sea el primero de que usa obviamente el nombre de muchos más lo que sí también quiero no quiero para seguir cerrando y no quiero dejar que esto que quede como que es ganchito que es arito que es curitas sino que es mucho más grande pero es gigante porque tenés ponchos mantagotas zapatos tenés sombreros increíble lo que tienen estamos punteando el segundo piso y ya es como que nos está quedando chico nos está quedando chico el 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 gaseuro lo que pasa que bueno como decimos nosotros no podemos agrandar más porque por ahí va a lugares y a festivales donde los espacios son reducidos y ya demasiado demasiado grande es el puesto como para seguir agrandándolo por decirlo de alguna manera tienen algo que no no se consigue en ningún lado que es el valor humano que eso es lo mejor que tiene también industria argentina el poquito o mucho que pudimos charlar el año pasado uno se da cuenta la madera de buena gente y eso es lo que no tiene valor en ese caso tal cual así que bueno les queremos agradecer a ustedes por todo la verdad que en nombre del campeonato le agradecemos por estar el primer momento por confiar que en su momento siempre fue una locura lo que hacíamos o siempre fue catalogado así por muchos una hermosa locura como le digo yo por confiar por apostar por seguir con nosotros así que lucio los despedimos y los vemos cuando los vemos y nos vamos a reencontrar ahora del 10 al 14 de octubre en el anfiteatro municipal solar de piedra y nos demos un abrazo y podemos ir a la peña después así que quedan invitados ustedes también ¿qué les gustaría tomar en una peña a ustedes por ejemplo? ¿eh? ¿qué les gustaría tomar en una peña? ¿qué beberían en una peña por ejemplo? ¿algo espirituoso? ¿una saborizada? a ver si vamos a estar en Córdoba en Tanti y no puede faltar un buen fernet con Coca coincidimos perfecto bueno y también va a estar obviamente Luchito entrevistándolos de nuevo ahí con un vivo en el otro campeonato con Lucho Heredia así que bueno muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo muchas gracias a ustedes por el espacio muchas gracias a ustedes por el espacio y como una una puntita así de una novedad que se viene industria argentina Cuba ya es una realidad y ahí estamos dejando una posibilidad de que se abra una nueva sucursal para el lado del sur del país epa mira primicia para el podcast la primicia entonces para el podcast una nueva sucursal de industria para el sur para el sur del país bueno no dejes con la duda después lo vamos a anunciar una zona muy muy alejada y que les cuesta muchísimo conseguir cosas y bueno van a tener la posibilidad en el sur de tener todos los accesorios para sus atuendos buenísimo entonces le mandamos un saludo grande y nos estamos viendo el próximo mes entonces bueno chicos un abrazo éxitos muchas gracias todos los años nos vemos prontito entonces Damian y Nadia desde Industria Argentina y vos quedate con nosotros porque ellos también y vos son bien bien nuestros bueno yo creo que estamos en condiciones de afirmar bueno tenemos las remeras de Industria no sé si quedó muy claro pero bueno bien bien nuestras la mandan la mostramos hablando de de cosas ganadas habidas y por haber si que te gustaría beber que te gustaría beber que te gustaría ser recibido en el caso de que el campeonato de este año tenga una peña contestanos suscríbete al canal ¿la peña? si yo en breve mucho más de esta información que suena así pulenta pulenta pero en breve nada más comentanos allí o sea que yo bailo me puedo ir a la peña a la noche o termino el campeonato y me voy a la peña está todo más que pensado para eso para que la pases de 10 ¿qué te gustaría tomar en la peña del campeonato nacional de Malambo Femenino? comentanos aquí en el YouTube oficial campeonato nacional de Malambo Femenino y hablando de qué te gustaría tomar hay alguien que dice que está en deuda con vos o que vos estás en deuda con él y que hay más de salud yo le debo un fernet y le voy a mandar un saludo porque si no me extorsiona Niki Ávila Santiago del Estero preparador de Belén Medina profe de Belén Medina así que parte de su equipo de trabajo le mandamos un saludo grande así no se enoja después que me describe por privado y hablando de Belén tenemos allí el momento en que Belén Medina desde Santiago del Estero era coronada como la joya máxima de la edición 2023 y lo podemos disfrutar o no? tal cual se consagra como campeona comienza así me da ganas de ir a caballo así me siento una valquiria no, no una valquiria una valquiria valquiria caucha si la gente pudiese ir este año disfrutar de eso mirá también está lo documentado por vos si lo vamos a ver el otro campeonato allí en el Instagram oficial mira que lindo momento pantalla gigante mira la gente nervesida que lindo Henry Sánchez emocionadísimo estás vos ahí ahí está mi cabeza mira si te brilla con la frente si un poquito siempre lindo una mochila que no sé qué llevaba yo ahí tanto padre mirá mirá la gente se festeja en las gradas se festeja en todo el escenario el equipo de José de José para sentirme de Belén me fue un año antes y José para también allí parte de este equipo es quien le entrega la copa mirá ahí viene José yo creo que ella también emocionada como si lo hubiese ganado de nuevo si si sin mucho compañerismo parte siempre lo que predica ella el discurso que tiene siempre va por ahí así que está muy bueno mirá acá también nos tenemos ahí se me fue ¿quién? el delegado de Salta estaba recién con la copa de la maista mira justo mira con la mejor delegación y bueno los dos grandes ganadores ¿y yo? no si vos son tres entonces vos Belén Medina y el delegado de Salta obviamente en representación de todos a la mejor delegación mira así que bueno mira voy a adelantar un poquito parte del excelentísimo jurado del año pasado allí también Sergio Pérez Salina del Arco Juan Carlos Báez ahí está Josefa la campeona saliente que le va a brindar la copa a Belén es como que no solamente le pasa el legado sino es como que le pasa el mando el reinado es tu turno es la historia es tuyo ahora sos vos cuídala cuídala copa porque una campeona representa mucho ¿no? sí representa y mucho es una responsabilidad no subía Belén no subía que estaba festejando imagina todo el mundo quería una foto con ella todos la querían abrazar todos queríamos la foto con ella es verdad yo tengo mi foto con ella yo también mentira después las vamos a ver yo te digo después las vamos a ver ese abrazo entre ellas hermoso sí, sí, sí me encanta mirá la reverencia que das mucho respeto mucho compañerismo como decíamos recién y mirá ese pase que hacen de un sureño a un norteño sí, sí, sí bueno 2018 norteño 2019 gana sureño 2021 norteño 2022 sureño y 2023 norteño uno y uno y uno y uno vamos a ver si en el 2024 se rompe ese parámetro esa seguidilla con un sureño o no o sorprende con un norteño perdón se rompe con un norteño de nuevo claro o me perdí vos me entendiste ¿no? sí, sí como que era uno y uno uno y uno y ahora venía qué pasar este año y lo vas a tener que vivir vos allí del 10 al 14 de octubre en el anfiteatro municipal solar de piedra ciudad de Tanti aquí en la provincia de Córdoba de Tanti City sí momento en el que los grandes sponsors del campeonato hacen entrega de los obsequios y las ofrendas a esta reina entran de está igual tiene todo lo que se merece y mucho más ahí es donde vos zapates ya siendo campeona yo no ah vos también capaz hasta capaz que estás zapateando vos por ahí yo por ahí debería haber estado pensando que yo había ganado también es que gané un premio ese día sí dieron ahí un premio sí guarda eh no ahí zapateas como yo creo plus más todavía porque sos campeona nacional lograste tu objetivo qué hermoso y tenés un país rendido a tus pies literalmente presencial y por transmisión transmisión en vivo también te están viendo todo el país prácticamente qué momento te invito a que busques tu foto yo creo que la tengo tu foto también a ver mientras a ver yo no sé a dónde tengo voy buscando la tuya vamos a ir buscando mientras tanto lo que podemos saber hay parte de toda esta gente linda gente que organiza este campeonato Ivana José Luis eh los hermanos Baez tengo la mía ¿ya? tengo la mía no debe ser mejor que la foto vamos a a frenar acá pues ya está finalizando todo eh después quiero ver también tu cobertura ahí sí porque yo también estuve ahí sí sí yo estoy en todos lados ¿a dónde estoy? como la luz mala a ver si se ve mi foto no sé si se ve ahí no pero eso es mío eso es mío señor ¿cuál es? a ver esa es mía ah bien esa es mía yo estoy aquí con ella con Belén creo que fue minutos antes de que ella porque yo le dije te voy a traer suerte Belén vos confía eh zapateaste sí pero yo te voy a ser sincero de mostrar la tuya porque no encuentro la mía pero la voy a encontrar sí prometido que no sé si para el capítulo 5 o 6 pero para el capítulo 4 eh Leandro aquí va a encontrar la foto que sale él también porque realmente todos quieren una foto con la campeona todos quieren un abrazo todos quieren un saludo y todos quieren ser parte estoy enojado porque no encuentro mi foto por algo será por algo será me ganaste en esta pulseada le he ganado por este capítulo la voy a seguir buscando pero quien dirá en el próximo recordá de comentarnos que te gustaría beber allí en la peli del campeonato nacional de Malamu y vamos a ver lo otro mientras yo busco la foto porque mientras se transmitía oficialmente en el youtube oficial campeonato nacional de Malamu femenino yo estaba allí haciendo los vivos en el instagram y se vivía más o menos así estamos en estante para todo el mundo epa seguí la transmisión exclusiva a través de youtube campeonato nacional de Malamu femenino y estás en el vivo del instagram aquí campeonato nacional de Malamu femenino es campeona nacional 2023 papá muy bien captando el momento justo yo estaba allí ya sabías vos capaz no quien era no eso se sabe pero al último momento secreto secreto de estado secreto de estado que lindo momento que vamos a poder vivir y revivir con una nueva campeona este año 2024 sigo enojo no no vas a encontrar porque la campeona en su momento me eligió a mi ah esa fue como si si ella dijo así como Lucho me trajo suerte yo le voy a traer y yo lo voy a elegir a él como mi pokemon y me eligió y allí te tengo malas noticias que será tengo malas noticias la encontré ja yo también la tengo no se si se llega a ver ahí no si soy yo capaz que tenga unos quintos de Malamu no se pero ese no se si sos vos bueno esperemos que hayan disfrutado este capítulo 3 si y lo damos por terminado lo damos por terminado ya que bueno Belén nos eligió a los dos y bueno nosotros te elegimos a vos y será hasta la próxima entrega de este de mudanzas el podcast oficial del campeonato nacional de Malambo femenino sexta edición 2024 Leandro un gusto como siempre el placer es mío y ya queda poquito así que cobertura en Tanti dentro de poco si podemos antes que arranque el campeonato como se va armando todo si vos tenés que viajar arranca el jueves tenés que viajar un domingo y ya estar ahí a pie vamos a ir y ese fondo hermoso vamos a estar ahí todos vibrando codo a codo siendo muchísimos más que dos de mudanzas de mudanzas de mudanzas de mudanzas Gracias.